Hicimos una, sí fue una movilización, como lo comentas, pacífica, para pedir básicamente dos aspectos importantes. El lunes pasado estuvo aquí en Durango la representación nacional del SAT, un evento en el CCB, y ahí hicieron, dieron a conocer un programa de beneficios que se denomina Crecemos Juntos, donde ellos van a, el gobierno del Estado y Federal, van a apoyar a los comerciantes con ciertos beneficios. Entonces fuimos a pedirle a Ricardo Santos que los comerciantes de la CNOP, primero, no quedaran excluidos, y segundo, que se den las facilidades, y que ahora con lo de la reforma, pues entraron en un problema porque no sabían cómo hacer su trámite. En eso les estamos ayudando, los estamos asesorando, pusimos un despacho en la CNOP, y básicamente a Ricardo le pedimos que sigan las facilidades, que aquí en el mercado, en el Tianguis, en el Escuartel, en todos los Tianguis adheridos al sector, pongan un módulo, que se esté varios días, donde nosotros como CNOP nos vamos a ayudar a coordinarlos, para que podamos llevar a cada comerciante, puesto por puesto, informarle de la reforma, de los beneficios. Van a tener acceso a seguridad social, pagando nada más el 50% de la cuota del seguro social. Van a tener acceso a un crédito de Infonavit, pagando solamente el 50% también de la cuota. Van a poder sacar en ocho meses ya, cotizar para un crédito, para alguna casa. Son beneficios que no podemos permitir que se quede un solo comerciante en Durango sin que pueda ser parte de este gran beneficio, porque el beneficio está abierto. Quien no lo tome, pues se va a perder. Y la segunda petición a Ricardo fue que el despacho que tenemos en la CNOP tenga mayores atribuciones. A veces es muy complicado para ellos irse a Hacienda a hacer un trámite de tres, cuatro, cinco horas. Las filas a veces ahí son muy largas, es demasiado la burocracia, ya que somos tantos los contribuyentes que saturamos a la Secretaría de Hacienda. Entonces, en la CNOP tenemos un despacho donde queremos que sea un punto de apoyo para el SAT para brindar un servicio. Y temas como, por ejemplo, la firma electrónica, que tiene que ser solamente allá, ya logramos con esta visita, que es un logro importante, nos van a mandar módulo para sacar la firma electrónica varios días para que nuestros comerciantes en 15 minutos saquen su firma electrónica y que si fueran a Hacienda se tardarían de tres a cuatro horas. Entonces, ese es el apoyo que les estamos brindando.